Quiero agradecer a todos los amigos que están viendo este espacio, Global 80 TV, que se han comunicado conmigo vía WhatsApp, vía las redes, con el anuncio que acabamos de hacer de los de Jacinto Pérez, el bajista, y están preguntándome que dónde sería expuesto si lo van a traer. Pues la información que tengo es de parte muy cercana de que no lo van a traer. Sus hijos, los familiares cercanos estaban allá en Tampaga con él, estaban con él hasta su último momento y decidieron parecer sepultarlo allá, cremarlo y sepultarlo allá. Así que cualquier otro tipo de cambio se lo vamos a hacer saber por esta misma vía. ¿Qué más tenemos? Así es, Roberto. Nosotros en este momento vamos a entrar nuevamente en materia nacional de la mano de mi compañero Oliver de los Santos. Y es que Mantequilla sigue en prisión preventiva. Producción con todos estos detalles. De algunos creyentes se exigió al tribunal hacer un ejemplo con Mantequilla en la discusión. Ratifican prisión preventiva contra Mantequilla. Wilkin García Peguero, mejor conocido como Mantequilla, seguirá en prisión preventiva luego que la primera sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo rectificara la medida preventiva tras ser señalado como presunto estafador. ...inversiones 3.14 insisten que para poder pagar a Mantequilla se le debe dejar en libertad. El tribunal alegó que los presupuestos presentados por la defensa de Mantequilla, presidente de 3.14 inversiones, no eran suficientes como para variar la medida preventiva. Son poquitos los inversionistas que son nuevos, que están ahí, que quizás no se les pudo cumplir por lo que pasó. Si somos inteligentes, llegamos a un acuerdo donde podamos que Wilkin siga cumpliendo como estaba, porque estábamos claros de que él se estaba pagando y estaba cumpliendo hasta de madrugada. ...260 mil pesos abajo, porque él me dijo que lo invirtiera, el mismo propio Mantequilla. ¿Cómo lo consiguió? Mi dinero lo cogí prestado. Yo nunca me sentí estafado, porque yo sé que él paga, porque él tiene su fórmula para pagar. El tribunal explicó que tomó en cuenta como alegato la integridad física de las víctimas y el peligro que representa la empresa del acusado. Entre la versión del Ministerio Público, existe alrededor de 5 querellas y 37 víctimas, a las que García Peguero adeuda más de 27 millones de pesos. Para Global 80, Oliver de los Santos. Bueno, Roberto, me parece una excelente noticia de que Mantequilla en este momento se encuentra privado de libertad después de haber estafado a tantas personas inocentes. Y después de que nosotros aquí ampliamos muchísimo esa información, y estuvimos constantemente llamándole la atención a las personas que no se dejarán juzgar, ni tampoco dejarán de que, obviamente, de que jugaran con ellos y les quitaran su dinero. Especialmente en diciembre, que era la fecha tan importante para tantas familias dominicanas, y donde muchísimos cayeron en esta trampa. Así que yo espero, yo personalmente, de que le den bastante tiempo en prisión. Oye, yo lo que entiendo es que cuando se hace un llamado responsable, como el que nosotros hicimos, que fue, llévense de las autoridades monetarias, los que saben, los economistas, no solamente a los que están en el gobierno, sino también hablaron los que no estaban en el gobierno. Todos los que saben, los entendidos en la materia, que fueron entrevistados, dijeron, es que no es posible. Pero es que todo lo que es pirámide, él es una estafa, Roberto. ¿Cuántas veces eso ha sido demostrado? Después le cambian el nombre de pirámide de que, a flor de loto. Que la flor, sí, entonces es una flor, que tú vas entrando. ¿Cómo así? Lo mismo que una pirámide, pero entonces te lo pintan de que ves la pirámide desde arriba, que queda como una flor. Entonces vas entrando y tú vas a ir ganando. No, señores, señores. Ahí vio. No, 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 no. No, 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 señores, es una estafa, no crean en eso. Pero Colón viene y encuentra a los indios todavía de... Esta vez no van a tener que hablar con bandeja de oro, pues está ahí. Venga, esto es suyo. Pero yo desconocía eso de la flor de loto. La flor, la pirámide, señores, todo eso es una estafa, como bien lo acaba de decir, Roberto. Los especialistas, economistas... Todos los especialistas, los que quemaron la pestaña, como decían antes, estudiando sobre economía, dijeron, es insostenible, eso no se puede, eso se va a caer en cualquier momento, todo el que está ahí va a verse involucrado en una triste pérdida, y míralo ahí. Yo te lo voy a poner más fácil, Roberto. Si fuese tan sencillo hacerse millonarios, todos seríamos millonarios. Es verdad. ¿Ya? No, no, es sencillo hacerse millonarios. Todos los magnates, todo el dinero del mundo lo cogen y lo repartimos entre los que estamos en el globo terráqueo y todos somos millonarios. Pero al minuto va a haber pobre y rico otra vez. Exactamente. Porque va a haber gente que lo va a tirar para arriba. Porque la gente no sabe el valor del dinero, especialmente cuando se lo regalan. Acabas de decir la palabra clave. No todos los seres humanos están preparados para reconocer y saber el valor del dinero. Y a lo que nada nos cuesta, hagamos la fiesta. Hagamos la fiesta. ¿Eso también allá? Sí, a mi mamá también me decía, a lo que nada le cuesta, hágale fiesta. Sí. Entonces, no caigan en ese gancho otra vez, porque eso es cíclico. Pasan uno, dos, tres años y viene otro genio. Y vuelve otra vez a ponerse la cómoda a un grupito para que eso ríe en la voz. Porque no hay una cosa, un chisme que se ríe más. Que, mira, si tú pones tanto allí, te dan tanto. Y eso es verdad. Que criticamos a figuras de importancia que estuvieron fomentando, apoyando y promocionando la cultura económica de mantequilla. Así es. Nunca estuvimos de acuerdo con eso. Y lo quiero a gente que estuvo prestándose para hacer eso. Inclusive, ostentando y mostrando dinero en televisión. Así es, Roberto. La verdad es que yo también estoy sumamente... Hay que ser responsable. Yo te voy a decir la mejor manera de hacer dinero. ¿Usted quiere saber cuál es? Venga, acérquese un poquito al televisor. Señor, estudie. Estudie. Cuando usted estudie, cuando usted se prepara, cuando usted realmente comienza a trabajar por lo suyo, usted va a ver los frutos de todo eso. Quizás no hoy, quizás no mañana. Pero mientras más usted estudie, mientras más usted se prepare, usted va a poder enfrentar todas las adversidades que le ponga la vida. Y en cualquier momento, usted va a pegar un gran negocio y va a hacer dinero. Así que esa es la mejor manera de hacer dinero fácilmente. No, y la otra, la regla más vieja de ahorrar el 10% de todo lo que tú te ganes. Guárdalo. Solo el 10% de lo que te ganes. Pero no, ni siquiera guárdalo. Inviertelo, reinviertelo de forma inteligente. No, claro. El segundo paso es para que puedas, cuando aparezca una oportunidad, de un negocio de categoría y con seriedad, usted invertir. Tú ves, pero el 10% de todo el beneficio de lo que tú te ganes, del beneficio, no del bruto, cumple con todo. Ahora, del beneficio, el 10% que tú guardes, tú vas a ver que tus ahorros van a crecer. Así es, Roberto. Bueno, vamos a pasar nosotros en...